Cuando me toque dejar esta vida Me iré seguro que el mundo es ingrato Si tienes plata te tienden la mano Si nada tienes ni quien te haga caso Por eso quiero que sobre mi tumba Nomás me pongan una cruz de palos Que me sepulten allá entre los montes Porque no quiero estar en Campo Santo Mi alma ya está muy cansada Mis ojos marchitos de tanto llorar La luz que me llama se perdió en la nada La muerte muy pronto tendrá que llegar Y así suena mi arcángel musical Como no tengo el calor de mis padres Es el más amargo mi cruel sufrimiento En mi camino tan solo hay tristeza De nadie espero jamás un concentro Mi alma ya está muy cansada Mis ojos marchitos de tanto llorar La luz que me llama se perdió en la nada La muerte muy pronto tendrá que llegar Música 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 Música